Bueno, ¿qué tal si nos ponemos violentos un rato? También golpeamos dura Somos violentos como perros que pelean en un callejón Andamos sueltos como locos entre balas que tiran a dar Somos más fuertes atendecidos que locuro También golpeamos dura Somos violentos y andamos sueltos Andamos sueltos con las manos empuñadas Y me miras a los ojos, te escupimos en la cara Malas palabras con insultos y aguacadas Y de esta forma nos defendemos y caminamos llenos de gracia Sin respetar, sin tolerar, mirando feo Y yo lo abierto en mi cintura, más conmigo algunas armas Somos violentos, dos, dos, y andamos sueltos Dos, dos, somos violentos Somos violentos, dos, dos, y andamos sueltos Dos, dos, somos violentos Somos violentos, ya lo sabemos, no lo escondemos No somos muchos, somos pocos, con la rabia entre los ojos Y a qué le importa lo que hacemos, lo que somos Porque somos lo que hacemos y queremos lo que somos Si somos buenos, si somos buenos, si somos malos A qué le importa lo que hacemos, lo que somos Porque somos lo que hacemos y queremos lo que somos Somos lo que hacemos y queremos lo que somos Somos lo que hacemos y queremos lo que somos ¿Será que tú querres, nos ayuda con este corito? Somos lo que hacemos y queremos lo que somos Somos lo que hacemos y queremos lo que somos Somos violentos Si somos buenos, si somos malos A qué le importa lo que seamos Si somos buenos, si soy tu amiga o tu enemiga A qué le importa lo que yo diga Yo no soy tu enemiga Ni tampoco tu amiga No soy tu enemiga No soy tu enemiga No soy tu enemiga No soy tú No soy tú No soy tu enemiga Lo que seamos, si somos buenos, si somos malos, ¿a quién le importa? Lo que seamos, si somos buenos, somos malos, somos negros, somos blancos, somos violentos Si somos animales que se matan todos por iguales, somos violentos y andamos sueltos Somos violentos y andamos sueltos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!